Los Tigres ya están en la sede del Mundial de Clubes, tomando muchas fotos, tomando muchos videos, subiendo prácticamente todo a redes sociales para que nunca se les olvide este momento, con la consigna de hacer sentir orgullosa a su afición y a su región. Por cierto, no les importa mucho lo que pase en otras partes, ¿o no, Nahuel Guzmán? Este es un Mundial de Clubes, donde nos vamos a representar solamente a Tigres y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. Yo me refiero a la emoción, al disfrute. Se disfruta el viaje, se disfruta la llegada, se disfruta el hotel, el día a día, el compartir. Somos nosotros. Estamos acompañados de un montón de gente, pero somos nosotros. En esta edición de SportsCenter, Álvaro Morales, buenos temas sobre la mesa. Álvarito, bienvenido. Arrancamos hablando de las chivas. A chivas se le critica más que a otros equipos, dice Ángel Saldívar. Álvaro Morales, todo tuyo. Primero, hermano, ¿quién es Ángel Saldívar? Ni siquiera es titular del Guadalajara. Oribe Peralta es una primera opción antes de Ángel Saldívar. Segundo, sería bueno que revisara Ángel Saldívar una cosa que se llama historia. El equipo más criticado y odiado de este país es el conjunto de las Águilas de la América. Y cuando se ejercen apenas mínimas críticas, o surge un tipo revolucionario como yo, que viene a cambiar el establishment y ataca los dogmas del Guadalajara, lloran y chillan. Pero me caigo de la risa. Así creo que hay un problema en televisión. Pero me caigo de la risa, mi querido Toño, de lo que dice Saldívar y el pollo. Pobrecitos, pobrecitos estos jugadores de banca, de banca. Ahora, ¿qué imaginas que pase hoy en la cancha con esa presión que dicen está existiendo en estos momentos, con el momento que no es bueno, Álvaro, y tras lo que se ha podido ver en estas primeras jornadas? Hermanos, se va a enfrentar Luis Fernando Tena contra Bucetich. Dos técnicos que le tienen tanto miedo a perder que prefieren no ganar, con tal de no perder. Entonces, yo no descartaría hoy un empate. Sin embargo, en esta previa quiero hacer una cláusula. Y le quiero advertir al cuadro de Juárez. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado porque en los últimos torneos, Guadalajara es uno de los equipos a los cuales más penales a favor le marcan. Ya vimos este torneo cuántos penales llevan. Y hoy va a estar como árbitro del partido Jorge Isaac Rojas, el árbitro que más penales marcó, junto con otros dos, el torneo pasado con un total de siete en el año. Así que mucho cuidado a Juárez porque aunque los dos vayan a salir a conservar, a no proponer, a no perder por ese miedo que tiene ese estilo, que es efectivo. Yo no digo que no, que es efectivo, aunque ahora no le ha sido efectivo para la Chivas. Que tenga cuidado Juárez con los penales. Ahora, Álvaro, cambiemos el tema. Y me interesa mucho conocer tu opinión sobre esta actitud que ha tomado la gente de Tigres, del nosotros para nosotros y nos encerramos y no nos importa lo que digan, pero da la impresión que están buscando la validación externa todo el tiempo de que son grandes. ¿Quieren o no quieren la validación de la gente? ¿Qué te parece lo que hoy dice Nahuel Guzmán a su arribo? Mira, yo creo que la afición de Tigres, Toño, es una de las aficiones más sencillas que hay en este país. Y esa sencillez, han estado tanto tiempo oprimidos, que en esa sencillez es una afición de la clase trabajadora, de la conciencia social. Entonces, cuando los otros equipos, por ejemplo, su vecino de enfrente, Rayados, que está más relacionado a la burguesía, ve este tipo de actitudes, pues inmediatamente los acusan de nuevos ricos. Pero esta afición es sencilla, estos Tigres son sencillos. Esta es la voluntad de un equipo del pueblo, Toño. Dejémosle ser felices y que disfruten. ¿En serio del pueblo, Álvaro, que le han metido tanto dinero con Giniá, con Nahuel, con las contrataciones? ¿En serio este es un equipo del pueblo? ¿De qué pueblo es? Sí, pues han crecido. Han crecido, Toño, de un pueblo trabajador y de bonanza. Esta afición es sencilla, esta afición es amable. Ellos no son pedantes, Toño. Hay quienes lo consideran así. Hay quienes lo quieren tachar de nuevos ricos, discriminarlos de esa manera. Ahora, Toño, por favor, seamos felices con los demás también. Dejemos ver su felicidad con los Tigres, muchachos. O sea, hay aficiones pedantes como la del Guadalajara, aficiones pedantes como la de Pumas. La de la América no es pedante, Alvarito. Es una afición de la conciencia social. No, porque la afición de la América es señorial. Es señorial, hermano. Exigente, Alvarito Morales. La afición de la América me has enseñado que es ente exigente. El único. El sagrado americanismo, hermano. Ya le agregamos el sagrado. El sagrado americanismo. Ya le agregamos el sagrado.